Bien, buenos días a ustedes y a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Desafortunadamente solamente el 10% de la provincia de Granma nos estará viendo en este momento que estoy compartiendo con ustedes. Decirles que la situación con la generación base del sistema eléctrico nacional es crítica, extremadamente crítica, teniendo en cuenta que tenemos fuera las dos unidades de Feltro en Holguín, con casi 500 MW. Desafortunadamente en el día de ayer tuvo que salir de línea Antonio Guitera en la provincia de Matanza, producto al déficit de agua tratada para poder llevar a cabo la generación. Esto se logró en el día de hoy. Ya comenzó el proceso de arranque de esta termoeléctrica. Todo asociado sí tuvo algo que ver con el incendio provocado en el supertanquero de Matanza que afectó el servicio de agua a esta termoeléctrica. Unido a eso tenemos las unidades 6, 7 y 8 del Mariel en La Habana también afectadas por el pasado incendio que hubo en la unidad número 7, que provocó que las 6 y las 8 también se vieran afectadas y no le hayamos podido llegar todavía para su recuperación. Tenemos además fuera algunas unidades en Rentez, Santiago, en Nuevita, Camagüey. Tenemos más de 500 MW de limitación. O sea, las termoeléctricas que están generando en este momento están limitadas por mantenimiento que hay que darle en algún momento, no se le ha podido llegar y no están generando a toda su capacidad. En la generación distribuida, que es la generación que tenemos a golpe de 10 elifil, está extremadamente limitada. Todo el mundo sabe el déficit de combustible que tenemos en este momento en el país. Estamos hablando de más de 1.100 MW disponibles por esta causa y por piezas de refuerzo de estas mismas baterías. O sea, unido a vería con combustible, tenemos más de 1.100 y tantos, 120 MW disponibles en este momento. O sea, todas estas limitaciones y todas estas unidades que están fuera, trae consigo que la demanda de la población supere con crece la generación que tenemos disponible en este momento. Como bien le decía, Antonio Guitera arrancó. Debe estar al final del día en línea ya con su 220 MW, limitado, como le decía, es de 330, pero la tenemos limitada a 220 por situaciones en la caldera. Debe sincronizar una unidad de Santiago, una de Nuevit, o sea, que debe mejorar un poco el esquema, pero de igual manera la situación va a seguir crítica teniendo en cuenta que en el día de ayer tuvimos un récord histórico, como bien decía Leticia ahorita, estuvimos cerca de los 1.400 MW afectados en el país, prácticamente la mitad del país sin servicio. En el caso particular de la provincia de Granma tuvimos un pico de 98 MW. 98 MW, tuvimos solamente con servicio en algún momento 24, 25 MW, que eso era prácticamente imposible rotarlo para darle servicio a los consumidores en algún momentico del día. No obstante eso, un aguerrido colectivo que tenemos aquí, que nos duerme, nos descansa, quema neuronas analizando cómo darle servicio a la población un momentico, se ha logrado. Desafortunadamente, para lograr eso hemos tenido que darle afectaciones a los circuitos de 8, 9, algunos 10 horas, darle solamente 2, 3 horas de servicio y volver a afectarlo para darle servicio a los que ya llegaron a esa misma cantidad de afectación, 8, 9 horas, es complejo. Para el día de hoy se pronostican cerca de 900 MW de afectación para el pico. En estos momentos tenemos, como bien decía Leticia, bueno, ya son 78, eso es cambiante. Ahorita eran 76, ya son 78. Y todavía debemos seguir subiendo porque la demanda sigue subiendo hasta el pico del mediodía y el pico de la noche debe ser un poco mayor. O sea, este nivel de afectación debe superar esos 78. Es complejo, seguimos buscando estrategias. Tenemos circuitos que están afectados desde temprano a la mañana, 4, 5 de la mañana. Acabamos de hacer una rotación, darle 2 o 3 horas de corriente para luego afectarlo nuevamente y poder darle servicio a los que llegan a 8 horas sin servicio. Algo complicado, pero bueno, nos desgastamos aquí con toda la responsabilidad que lleva, el sentir del pueblo, todos entendemos la situación que estamos atravesando. Nos toca batallar, seguir para adelante y de esto vamos a salir. Confianza en el pueblo, fe en el pueblo. Eso es lo que tenemos en la situación de la generación en estos momentos. La idea es que si va a precisar, la tendencia del día va a ser que los circuitos van a recibir aproximadamente 2 horas de servicio o esa tendencia variaría en el día. ¿Podría comentar un poco más? Sí, a ver, con este nivel de afectación que tenemos hoy en día, como único que podemos llegarle a los clientes en algún momento del día es con esa variante. O sea, con una afectación sostenida de 7 o 8 horas, de ahí le pondrían 2 horas aproximadamente para que los otros circuitos que vienen atrás lleguen igual a ese nivel de afectación y cojan 2 horas de servicio. Ir podiendo llegarle en algún momento al pueblo para que, bueno, haga sus cosas, su comida, su merienda. O sea, que la afectación por circuitos sería aproximadamente de 12, 14, 18 horas. Un total, sí, pudiera ser 16, 18 horas, lamentablemente, en el día. Para que tengan una idea, son 78 medagos afectados, solamente 22 con servicio. De esos 22 con servicio, no los tenemos todos disponibles para rotar, porque ahí tenemos, hay que proteger, se protege. Como todos conocen, el hospital Celia Sánchez Manzanillo, el hospital Carlos Manuel de Cepo de Embayama, que es una carga responsable y, bueno, no podemos comparar un apagón con la vida de un ser querido nosotros. Muchas gracias.